Hola. Si esto es por un día, voy a tener que irme más a menudo. Solo ha sido un día. Pues yo tengo la sensación de que ha sido una eternidad. Y no solo porque no pudiese hacer turnos para atender a Leo, sino porque cada vez que pensaba en ti no sabía si estarías en peligro o no. Siento haberte preocupado. Pero la misión ha salido bien y ya estoy de vuelta, sano y salvo. Bueno, espero que al menos te haya servido para ganarte la confianza de su moza. Bueno, conociéndola todavía tardará en asentar esa confianza. Ojalá. No sabes cuánto te he hecho de menos. Más de lo que me has dicho esta mañana. Mucho más. Muchísimo. Tenía muchas ganas de llegar a casa. ¿A casa? ¿En serio? ¿Todo esto te parece un hogar? Eso sí es como un campo de batalla minado de pañales, chupetes y llantos. Hogar. Es el sitio en el que puedes ser tú mismo. Un lugar al que siempre, siempre quieres volver. Y ahora mi hogar eres tú. Te quiero. Te quiero. Sí. He estado pensando en su intervención en Algeciras. He de reconocer que sus servicios valen lo que cuestan. No solo encontró al ladrón, sino que también puso en evidencia una debilidad en mi organización. Me alegra escuchar esas palabras. Y también le va a alegrar que he decidido involucrarle más en la organización. Cree que tiene lo que hay que tener para seguir adelante. ¿De qué está hablando? De un envío de suma importancia que va a llegar desde Colombia. Y no le estoy hablando de ladrillos o cerámica. ¿Qué me dice? Cuento con usted. Presupuesta. Estoy dentro. Ha sido antes de lo que esperabas. ¿Y sabes lo que eso significa? Que es el principio del fin de sumada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!